Bienvenidos a todos a este gameplay especial de What's Look Legion para para Draco 1909 Show o Hero of the Multiverse. Creo que elegiremos un nombre así que también dejará en los comentarios cuál de los dos os gusta más. Y hoy vamos a ver lo que veis en pantalla. La actualización 4.50 de What's Dogs Legion. Ahí vemos que tenemos un circuito gratuito de recompensas Helen. De forma gratuita la señora que ha aparecido en todos los trailers, modo rendimiento y operación táctica. Así que vamos a ello. Como veis me encanta que What's Look Legion sea el primer juego que haya decidido para este gameplay especial en tres secciones de Hero of the Multiverse. Y tengo muchas ganas, muchísimas de jugar a esta nueva update porque pinta tocha, tocha, tocha. Y además en PC han lanzado un update en separado que se llama What's Look Legion of Zombies. Y en donde es como un modo totalmente separado que como imagináis es de matar zombies por todo Londres. Aún está en alfa en PC pero cuando está en beta va a llegar a todas las plataformas y sinceramente tengo un hype increíble. Y me encanta que Ubisoft esté innovando con este sistema que han creado en What's Dogs Legion que lo podéis ver en mi nuevo análisis que veréis un enlace por la pantalla o si no lo tendréis en la descripción de What's Dogs Legion. Donde hablo de el nuevo sistema que ha preparado Ubisoft para este juego. Gráficos, jugabilidad, la historia, todo. Y como sabéis en vídeo pantalla tengo... Proyecto Omni. Ah, ya sé lo que estabas a esperar. Vamos a entrar en una normal exploración. Ahí estamos. Y lo que os decía, que tengo un tema, un blog, en vida pantalla, en donde hablo de los Ubisoft y todo lo que relata. Uff, como veis me ha cargado justo en el sitio donde lo dejé en el anterior gameplay del canal. Con el DJ. Oh yeah, let's go DJ. Y no sé si tengo a Helen ya. ¿Me la habrán entregado? Estoy un poco off de los controles así que si me veis perderme la culpa. No, tengo al Rubius por aquí, pero no veo a Helen. No veo que me la hayan dado. A ver, los desafíos sí. Vamos a ver las estas por rango. Uuuh, qué mochila tan chula. Vamos a ver, ¿qué me vemos? Oh, qué bonito. ¿Qué idea? Oh, han dado el tigre brillante. No sé, no sé si lo sabéis, pero ese era uno de los disfraces de pago de la anterior temporada. Y hay varias cosas que por lo que veo son de pago. Uuuh, un disfraz de panda. Eso sí que mola. No son tan buenos los... Uuuh, que antes llegaba solo hasta 50. Ahora llega hasta 100. Uuuh, el descamazo de dragón mola. Y tigre divino en negro, sí. Vamos a empezar con lo que todos estábamos esperando. Si el mapa quiere cargar, ahora. Tactical Ops. Let's go. Vamos a ver si lo conseguimos esta vez. Y lo que os decía, que... Se me ha olvidado, literalmente, lo que iba a decir. Ehm... Ah, sí. Que las recompensas no son tan buenas como la anterior temporada, ya que la anterior temporada nos dieron los ítems de... de... de Sitara y Grinch. Pero por lo menos están dando ítems que habían estado vendiendo de pago como gratuitos por recompensa. Y eso está muy bien, porque además son muy chulos. A ver si alguien se quiere unir a nuestra... locura. Vamos a conducir un poco. Ha mejorado también el rendimiento de consolas, ¿eh? Las consolas de pasadas en ocasiones lo noto. Ahora, ¿qué es eso, no? Y vamos. Sí, ha mejorado. De verdad, nadie quiere una táctica, ¿no? No tiene pinta de que nadie quiere una táctica, ¿no? Fail en el primer game. Vamos a esperar un segundo. Voy a aparcar aquí. Y vamos a esperar. Y vuelvo cuando... Ah, empiezo. Pues parece que en las tácticas, luego, pues, no hay mucha gente conectada, pero bien. Toma. Le acabamos de reventar el dron entre todas. Vamos a subir. Ya que estamos jugueteando un poco por aquí. Para que sepáis que la vida duca sale como a vida esclare. Yep. Son pues tres, ¿no? ¡Voy a hacer irles a ver si quieren... Unirse a ver... Espera, ¿por qué hay dos sitios de táctica logs? ¿Proyecto 1? ¡Ah, coño! Para que veáis mi manqué. Estaba dándole a la vieja, a la primera táctica logs. No a la segunda. Por eso no había ni dios. Porque casi todos nos lo hemos jugado. Eso me pasa por no leer, ¿eh? Ya me... ¿Ves? Ya me ha hecho más making. Para que veáis que no todo sale como crees. Vamos a hacer un par de misiones. ¿O una? Me acabo de charlar el... Estoy sumando.